Durante la jornada de este miércoles, el Ayuntamiento de Jerez y el Clúster Turístico Destino Jerez han oficializado su acuerdo de colaboración. La alcaldesa Mamen Sánchez y Antonio Mariscal, presidente del clúster, que reúne ya 75 empresas que impulsan la ciudad, han firmado en el Salón Noble la integración de la entidad en la oferta municipal turística. Según la alcaldesa, es una parte esencial que le faltaba a Jerez, formando parte, entre otros apoyos, en la Mesa del Turismo. Que entre otras cosas, pues traerá que el clúster va a pasar a integrar la Mesa de Turismo. Igualmente va a colaborar en la ejecución de las decisiones que tomemos en el seno de esa Mesa de Turismo. La Asociación de Empresarios Turísticos tendrá también un expositor con publicidad de su asociado en la oficina municipal de turismo. Se van a desarrollar acciones de promoción conjunta en los eventos promocionales, en las ferias, a las que asista cualquiera de las partes, tanto con apoyo técnico como con material audiovisual o gráfico. También el ayuntamiento va a facilitar al clúster material promocional genérico del destino, que servirá para promocionar Jerez en FAMTRI, en incentivo y en otras acciones que organice el clúster. La primera colaboración conjunta vendrá de la mano de la primera Feria del Turismo en Jerez, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en los claustros de Santo Domingo. La próxima actividad será la primera Feria de Turismo destino Jerez, que será el 3, 4 o 5 de noviembre, como bien ha mencionado Mamen. Y la intención básicamente es dar a conocer a los jerezanos, primero, la importancia que tiene la industria turística en esta ciudad y el peso que supone, que todos estamos afectados por ella. E incluso que los propios jerezanos somos partícipes de la experiencia turística que nos visitan. Desde el momento en que estamos tomando copas de vino en un tabanco platero, formamos parte de lo que el visitante quiere encontrar en esta ciudad. Es decir, fijaros al punto que llegamos. El presidente del clúster asegura que la entidad aprovechará los recursos que le proporciona la administración, continuando con las acciones de innovación que viene desarrollando la entidad hasta ahora. Entre ellas, la que está teniendo lugar durante estos días, la campaña concurso Selfie Points a través de las redes sociales. Por último, la alcaldesa ha recordado que Jerez sigue ampliando su oferta de alojamientos turísticos en diferentes puntos de la localidad, como la calle Corredera o la licencia de apartamentos turísticos en el entorno de la Plaza Belén. Igualmente ha confirmado la firma del convenio del Plan Turístico de Grandes Ciudades con la Junta de Andalucía.